¿Dónde está vuestro corazón? Si lo tuviste es algo una vez ¿Qué lo hubo? Malherido en un cajón La increíble levedad del ser Marionetas en la cuerda Os pusiste un escudo en el corazón Increíble sensación Efecto placer Adiós al dolor Al bajarme de este mundo enloquecido y sin control Mecidos por el viento Llevados por el vendaval Descifro el misterio de vuestras almas Solo veo vil metal Vil metal Vencidos por la mediocridad Valendas en la cuerda y sin red ¿De dónde estaba el sentimiento? Que convierte en sano al enfermo ¿Dónde es el amor intenso? Que distingue al humano del resto Un redor Un redor De tambor En marcha cuando sale el sol Más difícil respirar Tan jodido como un fin de mes 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 Eres Engullidos por un ruido Malos tiempos para decir la verdad Increíble sensación Efecto placebo Adiós al dolor Al bajarme de este mundo enloquecido y sin control Increíble sensación Efecto placebo Adiós al dolor Al bajarme de este mundo enloquecido y sin control Sin control